El concejal opositor Celín Figueroa de la Alcaldía de Managua informó que las autoridades de la comuna aún no incluyen en la agenda de la próxima sesión ordinaria la presentación del informe del plan de ejecución del cuatro trimestres del 2020, así como el de todo ese año. Porque debería de estar integrado en la agenda para que una semana antes de la sesión los concejales podamos analizar todo el proceso de ejecución y poder discutirlo en sesión y poder cuestionarle. Pero precisamente con esa estrategia de no poder discutir, no poder cuestionarle, es que lo presenta de manera sorpresiva y como entra un ladrón en la noche. Claro está que cuando nos entregan el informe no te da tiempo de poderlo analizar y poder discutir y poderle hacer los cuestionamientos correspondientes para que ella pueda entonces responder ante el consejo y ante la población. En este informe la Edil debe detallar en qué fueron utilizados los 5.381 millones de córdobas aprobados en el segundo recorte presupuestario del 2020. Al principio, cuando se aprobó el primer presupuesto del 2020, recetó 7.300 millones de córdobas en ejecución, vendiendo bastante recaudación, vendiendo una normalidad que no existía. Y en el transcurso del tiempo realizamos dos recortes presupuestarios, quedando en aproximadamente 5.400 millones de córdobas. Y eso es lo que tiene que rendir informe de qué fue lo que se ejecutaron en esos 5.400 millones de córdobas. La pandemia incidió mucho en la ejecución de los proyectos. También incidió en el tema del disparo que mostraron los índices de la administración de los cementerios, que esta administración ocultó mucha información. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.